Si tú hablas kreol y nosotros español, ¿por qué ya te entendemos? ¿En qué sumas amigas? Mira qué color es más lindo. Mira esa luna. Mira qué linda. Y el agua es fría, ¿eh? Esa mujer es extraña. Lo que quiere es que nos equivoquemos. También nos damos un poco tiempo. Descalificado. ¿Tú entiendes algo? Yo sí. Que las mujeres es mal y no quería que llegáramos. Ustedes fueron los que estuvieron raros, chicos. Y quedaron muy mal, muy mal. Les completamos los siete colores y no nos darán otra oportunidad porque eso es uno de los requisitos fundamentales. Así que olvídense del concurso de Estocolmo. Olvídalo. Hay que conseguir la pintura que nos falta. Sí, pero lo bueno está bien. Yo estaba pensando en buscarla en una tienda que me dijo mi papá. No creo que esos niños nos perjudiquen. Esos chiquillos representan una chispa pequeña. Si no los atrapamos, pueden encender un monte de leña. Uno es un peligro. Seis son una terrible amenaza. Si el inoportuno se suma, son siete. Serán mayoría. ¿Y usted quién es? ¿Rodrigo? El regalo Cafirón. ¿Y su negocio es regalas dulces? La sonrisa es buena, ¿verdad? Pero aquí nadie se ríe. A partir de este momento comenzará el primer día del resto de sus vidas. ¡Gracias!